Cuba Información Cuba preside esta semana la 67 Asamblea Mundial de la Salud, el máximo órgano de decisión de la Organización Mundial de la Salud. Para los falsimedia internacionales no ha sido noticia, quizá porque deberían explicar entonces las razones que hacen de Cuba país merecedor de presidir este evento de Naciones Unidas. Tendrían que reconocer que Cuba es uno de los países que hoy más contribuye a los objetivos de la Organización Mundial de la Salud en sus políticas de prevención y enfrentamiento a los problemas sanitarios a nivel global. En lo interno, Cuba ha cumplido los objetivos de desarrollo del milenio en materia de salud. Dos ejemplos, su tasa de mortalidad infantil bajó en 2013 a 4,2 por mil nacidos vivos, inferior incluso a la de Canadá y Estados Unidos. Y su tasa de mortalidad materna está en 21 por 100 mil, un lujo en la región del Caribe. Y en el ámbito internacional, tal como reconocía José Luis Di Fabio, representante de la OMS, Cuba colabora en 66 países con alrededor de 50.000 cooperantes sanitarios. La llamada Operación Milagro, programa solidario conjunto con Venezuela, ha operado gratis de la visión a más de 2 millones de pacientes sin recursos de América Latina y más de 15.000 estudiantes de países del sur han estudiado en la Escuela Latinoamericana de Medicina, becados por el gobierno cubano, a condición de servir después a las comunidades más desfavorecidas de sus países de origen. ¿Han oído siquiera uno de estos datos en los falsimedia internacionales?